La Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, tomó la decisión de investigar al mandatario Morales tras una reunión privada con el ex canciller Edgar Gutiérrez, quien afirmó tener información relacionada con supuestas agresiones sexuales por parte del mandatario. La fiscal dijo que se tuvo un primer acercamiento para conocer esta información, pero que está previsto que los encuentros continúen. Este es un primer acercamiento que el licenciado trajo al Ministerio Público de la noticia cuyo objeto ha tenido en la declaración de los medios de comunicación. Eso fue lo que él presentó el día de hoy. Estamos de acuerdo. Tómese como denuncia, tómese como noticia inicial, tómese como diligencia inicial para una futura investigación. El ex canciller Gutiérrez no presentó datos ni información de las víctimas, sin embargo, la fiscal hizo un llamado para que las mujeres se sientan con confianza de denunciar si así lo necesitan, pues se les garantizará su seguridad. Las acusaciones contra Jimmy Morales se empezaron a conocer en junio pasado, cuando en un primer momento el ex canciller y analista político aseguró en una columna de opinión de El Medio, El Periódico, que Morales era un abusador de jovencitas. Ahora aportó nuevos detalles en una entrevista difundida por la página de Facebook La Coma Periodismo. O sea, estamos hablando de hechos que ocurren bajo este gobierno durante este año y parte del año pasado. Bueno, el presidente es señalado en varios de los testimonios como la persona que directamente acosa, abusa de estas jóvenes. El ex canciller ha reiterado que se trata de varios casos y que podría haber hasta una decena de mujeres víctimas de abusos por parte del mandatario. Ellas no se animan todavía a presentar una denuncia penal, hay miedo, hay también temor al estigma que genera una sociedad tan conservadora en círculos familiares, también mojigatos. La Fiscalía Guatemala había informado que en su base de datos no había ninguna denuncia por violación o abuso sexual contra Jimmy Morales y agregó que lo único que existe en este sentido es una del 2015 que fue desestimada al establecer que no existió comisión de hecho delictivo alguno.